Miércoles 5 de enero, después de Epifanía. El amor vence el temor. Hoy el Evangelio nos recuerda que quien teme y quien no encuentra la paz interior, quizás sea por falta de seguridad y de confianza en el amor humano y divino. Por eso es que la liturgia del día nos invita a recordar que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor de Dios es seguridad, perseverancia y nos fortalece en la zozobra de la vida. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz con que encendiste el corazón de nuestros padres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, de los versículos 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto reconocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios que nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor de Dios que nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo, en la misma forma en que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 71 respondemos. Que te adoren Señor todos los pueblos. Comunica Señor al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá tu pueblo justamente. Todos. Que te adoren Señor todos los pueblos. Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Todos. Que te adoren Señor todos los pueblos. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y del pobre, y salvará la vida del desdichado. Todos. Que te adoren Señor todos los pueblos. Aclamación antes del Evangelio. Gloria a ti Cristo Jesús, que ha sido proclamado a las naciones. Gloria a ti Cristo Jesús, que ha sido anunciado al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, de los versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy el texto evangélico nos presenta un episodio fascinante. Jesús camina sobre el agua y orienta a sus discípulos. La barca puede tomarse como símbolo de la iglesia, y la tempestad como símbolo de la persecución que continuamente la comunidad cristiana padece. Pero lo importante son las palabras que nos deja Jesús. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es una frase que nos ayuda a caminar en un mundo hostil e indiferente. Una frase que nos siga motivando como cristianos porque Dios se hace presente en cada circunstancia de nuestra vida, especialmente cuando hay dificultad. De hecho, en la primera lectura se nos recuerda que Dios es amor y que el amor supera todo temor. Porque el amor de Dios es seguridad, perseverancia y nos fortalece en la zozobra de la vida. Con Jesús podemos llegar a un puerto seguro. Dejémonos pues que Él también suba a nuestra barca, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, y permitamos que Él nos inunde de paz. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.